Por ocho horas estará habilitado el paso de carga en los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Así lo indicó el director de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Luis Fernando Fuentes. El horario va a ser desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde y por supuesto que estaremos haciendo unas acciones de coordinación con todas las autoridades para que este procedimiento mantenga o preserve la seguridad de los ciudadanos colombos venezolanos que están transitando diariamente por eso. Asimismo indicó que los productores regulares que se transportan por Paraguachón serían básicamente los que se empezarían a comercializar desde Cúcuta hacia el estado Táchira. Y existen productos que son confecciones, algunos dispositivos médicos, algunos relacionados con elementos de aseo y por supuesto de parte del lado de Venezuela estaremos recibiendo algunos productos que también tenemos ya por Paraguachón como son acero, aluminio y algunas bobinas. Con relación a los requisitos o documentos, la directora de aduanas, Ingrid Díaz, señaló que los servicios aduaneros están habilitados para que los transportadores hagan sus respectivos trámites. Ya tiene previsto toda la operación tanto de tránsito como de ingreso y salida de mercancías y tenemos los depósitos habilitados en la jurisdicción para los procesos de inspecciones aduaneras tanto de ingreso como de salida de mercancías. Durante el horario del intercambio comercial, 38 funcionarios trabajan para facilitar el paso de los vehículos de carga pesada entre los dos países.